La tormenta, sin remos, sin velas, sin timón, pero sí, con inmensa capacidad de amarnos los unos a los otros. Hemos pasado, como ustedes sabéis, como vosotros sabéis, tantas y tantas cosas, tantas y tantas críticas inclusive. Pero, no temáis, no temáis a parecer débiles, temed a ser débiles, porque después de todo, las estrellas no temen parecer lucierdas. Las estrellas galantemente adorban este universo independiente de punto de vista, crítico o no, de una manera enferma en la cual nosotros nos encontramos. La Goleta, un día, logró llegar a San Francisco, California. Venía en el corazón de Don Carlitos Cuellas. Pero como toda Goleta también necesita su timonel, detrás de él venía Don Oscar, para abogar en el corazón de las personas que militan en nuestro movimiento en este sector. De las personas que están dispuestos a darlo todo a cambio de la sensación de felicidad. Porque estamos totalmente perrecatados que la felicidad no es un premio, es una resultante. Que el sufrimiento no es un castigo. Es una consecuencia. Es una consecuencia de nuestro pensar. Es una consecuencia de nuestro desatinado que hacer. Sin embargo, en colectividad armoniosa, en colectividad amorosa, como nosotros nos encontramos en tantos países del mundo, y ya en tres continentes, siempre, siempre con el corazón arduo, siempre de frente al sol, siempre sin hacer sombra, nos hemos transformado, como éramos desde el principio, indescifrables, indescriptibles, indestructibles, indetenibles, porque eso es nuestro movimiento, porque el corazón humano representa a Dios, porque el corazón humano representa a la universalidad, y en esta ocasión es representado por el corazón de todos vosotros. Los temores han quedado atrás. Los temores son fruto de un recuerdo. Los temores los enterramos en el cuello de la botella. Los temores los quitamos cuando rompimos el cordón umbilical del sufrimiento. Los temores pasaron a ser nada más un pasado ancestral en la avenida que hemos escalado, la escalera de la felicidad, la escalera de la comunidad, la escalera del conglomerado del intencionado y amoroso, que en complejitecilla y sin rituales ni supersticiones, pasamos continuamente de enojos entre nosotros mismos que es estar al enojo de la obra de Dios. Digo pues, habemos pasado tantos y tantos payalares y todos los hemos podido saltar. La bendición de la universalidad es evidente. Se nos ha manifestado como vosotros sabéis de mil formas, pero pienso que la forma más significativa es que hemos ido poco a poco conociéndonos a nosotros mismos, dirigiéndonos a nosotros mismos, armándonos a nosotros mismos a través de amadas semejantes y hemos logrado interpretar con claridad meridiana, con claridad luminosa, con claridad esculpida en el corazón nuestro que eso es libertad. Nosotros no pretendemos libertad de que seres, pretendemos libertad de pensar y lo único que pedimos nosotros a esta enferma inmunidad que no deje de ser nosotros, que nosotros estamos al servicio de ella, que nosotros no estamos en contra de nada, ni de nadie, lo único que somos opositores a nuestro sufrimiento y por eso desde el principio hasta el final reclamaremos nuestro derecho a ser libres, porque ese es nuestro movimiento, porque ese es San Francisco, porque esos son los sectores de nuestro movimiento en Estados Unidos, porque eso es Los Ángeles, al servicio de base está aquí presente tratando y colaborando intensamente con nuestro movimiento, allá donde hay oportunidad, Los Ángeles siempre dice presente, nuestro corazón entonces, sangrando de alegría y sangrando de satisfacción, extiende nuestro agradecimiento a esa hermosa ciudad representada en esta ocasión por nuestros pérdiges centrales. Dios entonces bendiga vuestra presencia, Dios entonces bendiga vuestras intenciones, Dios entonces bendiga vuestras ilusiones, vuestras imaginaciones, vuestros hermosos propósitos de haber sido, de ser y de ser siempre libres. Buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.